¡Tres, dos, uno! ¡Allá vamos los goles! ¡180 al gato! ¡180 ciclistas acá! ¡Ingeneral de ESA! ¡Aquipa yéndonos en este día! ¡Vamos Villanueva! ¡Vamos! ¡Cabrera Presente! ¡Gracias! ¡Avejo! ¿De dónde son? ¡Berrotarán! ¡Berrotarán Presente también! ¿De dónde vienen? ¡Río Tercero! ¿Río Tercero? ¿Por acá? ¡Cabrera! ¡Incidumbre Cabrera! ¡Visa María! ¡Visa María! ¡Visino! ¡Visino! ¡Cabrera! ¡Vate Cabrera! ¡Cabrera! ¡Cabrera! ¡Ha venido todo Cabrera acá! ¡Hernando! ¡Hernando! ¿Por acá de dónde? ¡La de ESA! ¡De ESA! ¿De dónde? ¡De ESA! ¡De ESA! ¡Las Perdices! ¡Las Perdices Presente! ¡Bien! ¡Salmacio Vélez! ¡Salmacio Vélez! ¡De ESA! ¡De ESA! ¡De ESA! ¡Son serios los de ESA! ¡Son serios! ¡La 158! ¡La 158! ¡Ratina! ¡Acello Vélez! ¡Las perdices! ¡Te ea! ¡Las perdices! ¡Tú! ¡Señor!